La parra en las seis amanecidas y la banda en las unas ya me está retomando Agradecido al de arriba por la vida que jugamos Lujos billetes de las cien y siempre en algunos altos Por el Michoacano, Guanajuato, en Mexicalina Ha sido orgullo seré de este lado ¡Qué rollo! ¡Ple! La mamá que acabo de gritar, hola ¿Qué rollo gente? Aquí andamos, nos vamos Activando, bueno yo ando despierto desde las siete La neta, aquí activé a este güey Y el plan era ir a hacer algo fresón nomás Aquí en Mexicali, pero valió verga ¿Valió verga? ¿No estás viendo qué valió verga? Valió verla Aquí venimos por mi compa Ahorita van a ver por quién venimos Ya rato sin salir en canales, verga Rato sin verlo al güey No sé si lo habían anexado ¿Qué rollo? Ahorita le vamos a preguntar qué show ¿Por qué tan perdido? Pero ahorita aquí venimos por este güey Por estos güeyes más bien Ahorita van a ver qué show Así que ahí le vamos a seguir grabando Y pues el plan ahorita es ir a desayunar a la rumbo A ver de ahí si nos jalamos para Rosarito A ver si se jalan los plebes Porque estos son más culones que la verga Para ver qué show Ahí le seguimos grabando Aquí ya llegué por... Aquí llegamos por mi amigo Por el José Barrera Ay... Y viene un invitado especial No sé si lo conozca ¡Chinga! Aquí, ¿a dónde vamos a ir güey? ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir? Ese me está atacando de horrible ¿A dónde vamos a ir güey? ¿A dónde vamos a ir güey? ¿A dónde vamos a ir güey? Vamos a ir a la rumurosa A un desayunito rico allá Tenemos una junta ahí con los de la empresa Ahí vamos a andar Nosotros unos locotes ¿Qué rollo gente? Aquí ya vamos al pinche reten de estos pendejos Porque traemos 5 kilos de... Nadie, nadie Entonces nos van a bajar ¿Quién me hace sus opuestos? Nadie, nadie No nos van a bajar No nos van a bajar No nos van a bajar Yo creo que sí Ahí saca de la paca güey Yo sí Yo creo que sí A ver una paquita que tengo ahí Ahí se tapó La neta yo creo que no nos van a bajar No, es de grabar Si me gusta le digo que pues somos youtubers Ay, es que no venían sin niña ni nada, güey ¿Qué traes? ¿Qué traes? Nadie, mi compa Nadie Mi compa el paniqueaba Bueno, sí dije Para cuya casa Yo siempre lo pongo Por mi seguridad Más que nada Mira el Alan Graba el Alan Ahí en el cartel No agarres A la foto de morrido le pidieron Señor, calma Ustedes en el chaval Aquí está, güey, oficial Muy buena onda Buenas tardes Te dije Te dije ¿Por qué? Porque nos miran placosados Hijos de putas Ni siquiera me dejo de decir ¿Cómo está? La blindada también La blindada La super dirty ¿Qué río, gente? Aquí seguimos Hicimos una pequeña parada Aquí seguimos grabándole Estamos por sumarlo Para restar Es la verdad ¿Qué rollo, gente? Ya le volvimos a grabar Nos pelaron A la pizza Mándame la verga, pues Nos pelaron Todita la verga Los pendejos Nos bajaron Y ya en tu vida Vamos a poner Fuimos de viaje Comar al restaurante Mérite Pues yo te contaré ¿Qué tal? Nadie Termina mal Termina mal En mollis de tachas Y rojos Junior quería que les grabara aquí Como si ustedes nunca hubieran venido para acá ¿Verdad? Hay gente que no venían para acá, güey Hay gente de Michoacán Que nos está viendo Que no viene mucho para acá Saludados pues gente Y aquí vamos a ver Que comemos Ya me estoy panzando De fondo le voy a poner La rueda del comando Mi vida Númerosa Nací en los Algodorales Más controlado No, güey Voy a poner la de Sale Sale pues gente Ya estoy a unos minutos Aquí venimos llegando gente ¿A dónde llegamos? A la rumorosa Llamamos a la rumorosa Aquí mi compa viene de la NASA A la verga A la verga Déjame grabar Ahí lo recorto Llamo a la calle El abuelo Aquí mi compa Mi compa ¿Cómo le dicen a mi compa? José Barrera, güey ¿Cómo le dijiste ahorita? El P1 El P1 El pitcher Se va a jalar Se va a jalar con la cuenta Porque yo pagué la caseta Nos venía unos cubrebocas A 50 pesos cada uno Este no combina con el NOVNI 20 pesos cada quien se gastó Mira el rayito ¿Qué le repito? Cuéntalo, cuéntalo Que yo vas a decir Lo que me vas diciendo Porque no lo cuento, güey Estás miedo Que mandó las ligas Para Chicago Si se preguntan ¿Por qué no salía el Alan Era porque andaba Paz? Andaba de vacaciones Para Ucrania Andaba para el otro lado Andaba haciendo verdes ¿Cuántas pasadas son? Cuatro Ya no llegan las bebidas ¿Qué pediste tu lembreza? ¿Qué estás haciendo, güey? Cálmate Esto yo he pedido Lechita con chocolate Vamos a probar A ver cómo está Perro Te tienes que acabar todo, güey Pues igual como sea Pues tú vas a pagar Y aquí venimos saliendo Pues como de costumbre Se hicieron sordos Con la cuenta Se hicieron sordos Con la cuenta Como siempre Ey, ¿qué hace mi apellín? Bien, venimos pues Ahí con los chicos ¿Están grabando ahí? ¿Y con la música? Sí ¿Cómo? Grupos Ya me dijeron que te viste Vieras con mi video, güey Mentira, cabrón Aquí venimos ¿Cómo viene, compa? ¿Cómo viene, mi pana? Muy bien ¿Cómo viene, compa Esteban? Ay, ay, ay Ahorita, Manuel, viejones Este día es puro De no paraba Puro calaba, güey Retomando Retomando para la pancita Habla, hijo de su puta madre ¿No? A estar feo ya que no te sirve Perreo de play Ya íbamos aquí a Mexicali Pues no se pincharon nada La verga Se hicieron sordos Sí, ese que está Volteando para allá ¿A dónde vamos a ir, Esteban? Vamos a ir al manuete Gente ahí Para si quieren Y a pedirnos una foto Un autógrafo Simón Al cantante El grupo de los rayos Si nos ven muy ocupados Tampoco Ajá Si nos ven ahí Ocupados Pues no No se rime Ni vayan a decir nada Hola ¿Qué estás tomando, Alan? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué es la gente? Soda Square Un poco de square Con Don Julio 70 Es de ambiente Es de ambiente Necesita, se necesita divertirnos 300 pesitos cada vaso ¡Ey! ¡Ey! Era un copo medio Pero mucho de acá Pues miren No le terminamos En el costo Vamos a comprar una comidita rica Vamos a comprar todo Para hacer una comidita asada ahorita Y ahorita vamos para Cancún En la noche Sale a las 12 el vuelo Espéranlo, chicos ¿Qué andamos? ¿Qué estamos a punto de comprar, güey? Eh, sorpresa Ok Pero hace ratito Andamos en el casino Y ganamos ¿Cuánto ganas tuve? Nada ¿Cuánto? Nada, güey Nada Eh, güey, bicho mentiroso Ganaste 1500 pesos en el Black Jack Y yo gané 500 pesos también ¿Y cuánto perdiste? Bueno, pues Aquí los dejo porque me da vergüenza grabar Oye, pleba La neta Se me olvidó terminar de grabar Aquí andamos trabajando Estamos trabajando aquí con los panas Está un pendejo ahí Acá andamos Porque acá fue donde nos gustó la vida Hasta la vista, gente Aquí miren los chidos ¿Qué pasa el viejo, pleba? No, es que se dit ¿Quién te crees para interrumpirme, cabrón? Está ahí el trabajador Es un pinche marco ¿Por qué se ve así aquí? Pues aquí andamos, aquí andamos Yo creo que mañana voy a terminar este video Mañana le grabamos un poquito ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a trabajar a la vera Mañana le vamos a grabar un poquito el trabajo Pa' que lo vean que chau Pa' que lo vean que chau ¡Gracias! ¡Gracias!